Llevar el control de nuestros gastos es una tarea muy importante para mantener unas finanzas personales saludables y no salirnos de nuestro presupuesto. Pero guardar todas las boletas y anotar todo con papel y lápiz puede llegar a ser una pesadilla. Es por eso que en el siguiente vídeo te vamos a presentar cuatro excelentes aplicaciones para que puedas registrar tus gastos y llevar un mejor control de tu dinero. Hola chicos, estáis en Camino Financiero, donde cada miércoles, viernes y domingo hablamos de ahorro, ingresos e inversión. Hoy vamos a hablar de cuatro aplicaciones para controlar tus gastos. Algunas aplicaciones que os vamos a mencionar son las que vosotros mismos nos recomendasteis en el vídeo anterior de las mejores aplicaciones para controlar tus gastos, que para los que no lo hayan visto, os lo dejamos aquí. Y quédate hasta el final porque la última es la mejor aplicación, según nosotros, claro. Partamos entonces con la primera que es Money Pro. Money Pro es una aplicación con muchas funcionalidades, pero al principio es algo difícil de usar en comparación con el resto de aplicaciones que vamos a ver. Esto se debe a que tiene muchas opciones y hasta que le coges un poco la costumbre a la aplicación tenemos que testearla un poco antes. Te deja la opción de probarla gratis durante tres días, pero luego cuesta 13 euros para 12 meses. En la pestaña principal tenemos todas las transacciones realizadas en el día de hoy y también tiene la opción de añadir el presupuesto, pero solo está disponible en la opción de pago. Lo que nos gusta es que tiene una paleta de colores que ayuda a identificar los gastos de los ingresos fácilmente. Los iconos en azul representan los ingresos y los iconos amarillos representan los gastos o deudas. Una opción interesante de esta app, que no hemos visto en otras, es la opción de añadir un pago y ponerlo en pendiente o añadir un recordatorio para que, por ejemplo, en una semana nos recuerde que le pagamos el café que le debemos a esa amiga. En la pestaña saldo vemos de una forma muy sencilla nuestros ingresos y nuestros gastos totales en azul y amarillo. Money Pro tiene una versión gratis y dos versiones de pago. La versión básica de Money Pro es gratis, pero no tenemos la opción de asociar tu banco ni tu tarjeta de crédito y tampoco puedes sincronizar los dispositivos como el iPad y el ordenador. Para alguien que quiera una aplicación para introducir los gastos manualmente, la versión gratis podría ser suficiente. El siguiente upgrade, que es la siguiente versión de pago, se llama Cuenta Plus y cuesta 12,99 euros al año. Y esta versión sí que permite sincronizar otros dispositivos, lo cual es muy práctico si quieres revisar tus gastos desde el ordenador una vez al mes, por ejemplo. Con esta versión también se puede poner más de un presupuesto, como el fondo de emergencia, vacaciones, etc. Y ofrece informes avanzados, como los flujos de caja, saldo proyectado, activo neto, gráfico sectorial, entre otros. Y otros nueve temas de color adicionales, entonces podemos cambiar el tema de la aplicación que queramos. Y por último permite la exportación de archivos en PDF y CSV. Esta versión sí que es más completa, pero lamentablemente no deja tampoco asociar una cuenta bancaria a la aplicación. Para ello tendríamos que tener la versión siguiente de pago, que se llama Cuenta Gold. Esta versión cuesta 24,99 euros el primer año y después cuesta 49,99 euros al año. A pesar de que nosotros somos los de asociar cuentas bancarias a nuestras apps, nos parece un poco caro, la verdad. Además de las opciones que están en la Cuenta Plus, tiene dos funcionalidades más. Tiene gráficos tridimensionales y ofrece un sinfín de bancos disponibles y de muchos países, como el BBVA, Santander, N26, ING, Cajamar, etc. Y según las reseñas en la Play Store, muchos usuarios están contentos con esta versión. Lo bueno de MoneyPro es que puedes probar las versiones de pago durante tres días totalmente gratis. En resumen, lo que nos gusta de esta aplicación es que tiene muchas funcionalidades, por ejemplo, poner gastos recurrentes, pagos pendientes y tiene muchas categorías de gastos disponibles. Ofrece la opción de tener varias cuentas, como la de tarjeta de crédito, una cuenta para gastos variables, etc. La podemos sincronizar con otros dispositivos y con nuestra cuenta bancaria y hasta exportar en archivos PDF, pero eso sí tendríamos que tener la versión premium. Lo que no nos gusta tanto es que es muy cara respecto a otras aplicaciones, aunque también es verdad que es muy completa y al principio resulta algo difícil de manejar porque uno se pierde entre tantas opciones. Y otra cosa que resulta un poco molesta es que, aunque la app la podemos poner en español, algunas cosas no están traducidas y están directamente en inglés. Nuestra recomendación sería que la probases durante esos tres días primero y si te resulta fácil de usar, puedes considerar pagar una de las versiones premium. La segunda aplicación en nuestra lista es Moneylover. Moneylover está disponible tanto en Android como en iOS y tiene más de 5 millones de descargas y con una clasificación promedio de 4.5 sobre 5. La aplicación está en varios idiomas, obviamente incluyendo el español, pero la verdad es que las traducciones son bastante pobres y algunas de las palabras no están traducidas. Una vez que iniciemos la aplicación tendremos que registrarnos, pero es muy fácil el registro, ya que podremos hacerlo tanto en Google, Facebook como otras plataformas. En teoría se puede conectar la aplicación con nuestras cuentas del banco, pero solo tiene bancos disponibles asiáticos, así que en la práctica realmente no lo podremos hacer a menos que tengas una cuenta en un banco de Vietnam. Una vez registrados podremos crear nuestra wallet, que es básicamente una cuenta para hacer todos nuestros ingresos y egresos. En la versión gratis lamentablemente solo vamos a poder crear una wallet. Al crear la wallet podremos cambiar la moneda a la que nosotros queramos. Añadir gastos es muy fácil y tiene muchas opciones para diferenciarlos. Hay una buena selección de categorías y subcategorías que también vamos a poder personalizar y crear las nuestras. Además puedes etiquetar los gastos usando los hashtags, que luego nos van a servir para agruparlos, asignar un contacto o incluso añadir una foto, pero esto último es solo para la versión de pago. Luego para ver un resumen y un reporte de nuestros movimientos tenemos una pestaña llamada reporte, donde vamos a encontrar toda la información de forma bastante clara y simple. Una de las cosas que más nos han gustado de Money Lover es la posibilidad de crear un presupuesto. Es decir que vamos a poder, por ejemplo, crear un presupuesto para salidas a comer fuera, asignarle un monto y la aplicación nos va a notificar cuando hayamos alcanzado ese monto. Esto nos parece realmente muy útil para llevar el control de nuestro presupuesto, aunque lamentablemente solo vamos a poder crear un presupuesto en la versión gratis. Otra de las funciones interesantes de esta aplicación es que vamos a poder crear transacciones recurrentes, por ejemplo para nuestro salario, cuentas y gastos fijos en general. Esto es muy útil y nos puede hacer la vía mucho más fácil, especialmente porque no podremos conectar la aplicación con nuestras cuentas del banco. Pero al menos con las transacciones recurrentes no tendremos que ingresar todos los movimientos de forma manual. Como dijimos, tiene una versión de pago que nos va a permitir crear wallets y presupuestos ilimitados, exportar nuestros datos en Excel, además de eliminar todos los anuncios. La versión premium tiene un costo de 11,99 euros para siempre. Dentro de los puntos positivos que encontramos en Moneylover es que es muy fácil de registrarse y también muy fácil de usar la aplicación. Tiene muchas opciones para personalizar el registro de nuestros ingresos y egresos y la posibilidad de crear presupuestos y gastos recurrentes están muy bien y nos van a ayudar un montón a llevar un mejor control de nuestro presupuesto. Dentro de los puntos negativos que encontramos en esta aplicación es que si bien en teoría está en español, la verdad es que no está para nada bien traducida y muchas de las palabras siguen estando en inglés. Y como otro punto es que no se puede conectar con el banco y esto realmente es un punto negativo, aunque podremos suplirlo parcialmente con la posibilidad de añadir nuestros gastos e ingresos recurrentes. Y la siguiente aplicación se llama Mis Gastos o My Expenses. Una vez hacemos el registro en esta app podemos elegir nuestra moneda y lo bueno es que tenemos muchas monedas disponibles. Lo primero que nos encontramos es que al iniciar la aplicación nos sale un anuncio, lo que es un poco molesto, pero luego ya no nos muestra muchos más anuncios, así que bueno, es tolerable. El diseño de la aplicación es muy bonito y la interfaz es muy intuitiva para el usuario. No es que esto quiera decir que sea una mejora app, pero al menos a mí se me hace más agradable de usar y me hace ver el control de gastos como un pequeño juego y no solo como algo tedioso. Tienes dos grandes grupos que son los ingresos y los gastos y cada vez que introduces un nuevo gasto o ingreso puedes clasificarlo en una categoría y además añadirle un tag. Por ejemplo, podemos tener la categoría nómina empresa y otra categoría que diga ingreso freelance. Y las dos las podemos poner bajo el tag ingresos. Podemos poner nuestro propio icono en la categoría y asignar el color que queramos para identificarlos. Podemos añadir tantas categorías y tags como nosotros queramos, por lo que a pesar de lo sencilla que es la app la podemos acomodar a nuestros gustos. Eso sí, es de las aplicaciones en las que todos los gastos e ingresos se tienen que introducir manualmente. Y aquel que quiera que esté ligada a su tarjeta de crédito o cuenta bancaria tendrá que elegir otra aplicación. En la sección análisis podemos ver el resumen de gastos e ingresos del mes. No obstante, la aplicación parece tener un fallo al mostrar el gráfico y a veces parece tener problemas cuando carga el gráfico. Pero bueno, no es muy terrible porque los números de gastos e ingresos totales están correctos y se ven igualmente. En resumen, la aplicación es fácil de usar y tiene un bonito diseño. Muy recomendable para aquellos que quieran introducir manualmente sus gastos y no quieran ligar la aplicación con su banco y en general quieran una aplicación lo más sencilla posible. Lo que no nos gusta es el anuncio al iniciar la aplicación que asusta un poco y es un poco molesto. Ojalá arreglen también el error de que no se muestra el gráfico de la sección de análisis. Y también nos gustaría que para los que no nos guste poner los gastos de forma manual, pues tuviese la opción de asociar la cuenta del banco. Y por último, quizás esta aplicación es excesivamente sencilla y quizás nos gustaría alguna otra cosa como un informe general o algo un poco más que le añade un poco más de valor a la aplicación. Pero en general, pues está muy bien. Y vamos a pasar a ver ahora cuál es la mejor aplicación. Así es, y la mejor aplicación de esta lista es Blue Coin Finance. Blue Coin Finance está disponible en Android y tiene más de medio millón de descargas en la Play Store, además de una calificación promedio de 4.7 sobre 5. Esta aplicación está en varios idiomas, incluyendo el español, y a diferencia de las anteriores, Blue Coin Finance sí está un poco mejor traducida. Y casi todos los textos estarán en español. Para comenzar a utilizarla, no tendremos que registrarnos, lo que nos parece bastante práctico y mucho menos engorroso al empezar a utilizar la aplicación. Además que si queremos mayor protección y privacidad, podremos activar la contraseña o incluso nuestra huella digital para abrir la aplicación. En la pestaña principal es donde vamos a encontrar toda nuestra información. Además de, por supuesto, la posibilidad de registrar nuestros ingresos y egresos. Esto lo tendremos que hacer de forma manual, porque en Blue Coin Finance no vamos a poder conectarnos con nuestras cuentas del banco. El registro de ingresos y gastos es bastante sencillo y muy completo. Podremos asignarle un nombre, fecha, categoría, etiqueta y comentarios a cada uno de nuestros registros. Vamos a poder poner nuestros gastos, ingresos o incluso transferir entre nuestras distintas cuentas. Todo esto lo podremos programar también, de manera que las transacciones recurrentes, como nuestro salario o gastos fijos, etc., se van a hacer de forma automática. La aplicación tiene una pestaña de recordatorio, donde nos va a notificar de todas aquellas transacciones recurrentes. Incluso nos va a decir cuántos días nos queda para que vence una cuenta o cuánto nos falta para que llegue nuestro salario. Volviendo a la pestaña principal, aquí vamos a encontrar un reporte muy completo de todos nuestros movimientos. Cuánto nos hemos gastado cada día, las categorías donde más hemos gastado dinero, además de un resumen de saldo de todas nuestras cuentas. En Blue Coin Finance vamos a poder exportar el registro de todas nuestras transacciones en un PDF o incluso en un Excel. Además de la posibilidad de crear un respaldo y sincronizarlo con nuestro Google Drive. Aunque esto último solo estará disponible para la versión de pago, que tiene un costo de $6,49 y solo se paga una vez. Dentro de los puntos positivos que encontramos en Blue Coin Finance es que es una aplicación muy completa y tiene todo lo que podrías llegar a necesitar para llevar un buen control de tus finanzas personales. La posibilidad de planificar gastos o ingresos, o que la aplicación nos notifique de cuentas que estén por vencer o cuánto nos falta para recibir nuestro salario, también es muy práctica. Y además que realmente no nos hará mucha falta actualizar a la versión Premium, porque con la versión gratis tendremos casi todas las funcionalidades. Y aunque es nuestra aplicación favorita, no todo puede ser perfecto. Tiene dos puntos negativos. En primer lugar, una vez más le hace falta la conexión con nuestras cuentas del banco, y esto puede ser algo que eche para atrás a muchos. Y con el segundo punto negativo es que no todo está traducido al español, y esto puede ser un poco confuso. Aunque para ser honestos, la gran mayoría sí estará traducida. En general, este tipo de aplicaciones nos permite llevar un mejor control de nuestros gastos. Y como ya habéis visto, tenemos muchos donde elegir. Y finalmente, lo más importante es que elijamos la que sea más fácil de usar para nosotros mismos, y para llevar un control real de nuestras finanzas. Y no porque una aplicación tenga más opciones, es mejor, si es que al final, pues no la usamos. Dinos cuál es tu aplicación favorita y qué aplicación estás usando actualmente. Dale al like y suscríbete, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!